Hola amigos bienvenidos una vez más aquí estamos haciendo la transformación de las mesitas de noche de la casa de mi suegra así que acompáñenme vean el vídeo hasta el final porque vamos a mostrarles cómo hacerlo quiero que vean las mesas de noche antes la verdad están en muy buenas condiciones tienen una buena estructura para poderlas remodelar ellas son de una madera comprimida laminada con un material brillante y una terminación imitación madera voy a empezar a preparar las mesas para la transformación lo primero que voy a hacer va a ser quitarle la tirita que tiene arriba porque la otra mesita no lo tiene al parecer se le cayó o se dañó otra cosa que voy a hacer le voy a quitar un poco del exceso que tiene en la superficie uno para modernizarla y otro porque la otra mesa está dañado el borde porque parece que se le filtró el agua y la daño estas mesitas son fáciles de desarmar esta en particular tiene cuatro tornillitos que fue fácil de quitarlos lo siguiente que voy a hacer va a ser quitarle la tablita de abajo para cambiarle el diseño con mucho cuidado cortaré la parte de arriba no se me asusten que tengo mucha precaución ya una vez cortada la lijo para darle suavidad aquí estoy usando una lija 220 que es suavecita si ustedes pueden inviertan en una lijadora como ésta que son baratas aquí abajo te dejaré unos enlaces de amazon por si te interesa una vez ya cortada la tabla de arriba la voy a instalar otra vez con sus cuatro tornillos no voy a usar pegamento porque no hay necesidad cortaré una tabla anchita de 22 pulgadas y media para ponerla acá abajo ahora sí voy a usar pegamento y usaré unos clavitos para sujetarla bien como pueden ver es una tabla recta con un estilo más moderno para el siguiente paso vamos a usar unas tablas 2 por 1 esto es para hacer las patas y para hacer un diseño para la mesita de noche las voy a cortar con un ángulo de 45 grados para que empaten bien una con otra vamos a necesitar un total de cuatro tablas de 32 pulgadas y media con sus ángulos de 45 grados y también vamos a necesitar cuatro tablas de 15 pulgadas con sus ángulos de 45 grados lo próximo que haré va a ser armar el marco con las tablas que he cortado para esto usaré el gorilla glue que es buenísimo y unos clavitos para darle la forma que quiero con estos marcos voy a darle un diseño a los lados de las mesas y a la vez me va a servir para las patas así que va a ser un total de dos marcos por mesa y también cuatro maderas sin ángulo de 22 pulgadas y medio voy a usar este relleno para madera que es sintético y lo compré en home depot esto es para tapar y rellenar cualquier huequito que tenga la madera como cuando uno clava y queda el huequito del clavo este producto seca rápido y lo puedes lijar para poder pintar ahora empezaré a armar los marcos en las mesitas con unos tornillos por dentro de la mesita para que no se vean por fuera no solamente le va a dar una buena vista a la mesita sino que también le va a dar una mejor altura que eso es lo que quería mi suegra he notado en las mueblerías que ahora las mesitas de noche tienen este tipo de patas para verse más elegantes las maderas que había cortado sin ángulo esa es para darle vista y también para darle fuerza a las patitas de lado a lado igual los pegaré con pegamento de madera y unos clavos aquí en esta parte tú puedes utilizar tu imaginación y poner las maderas como tú quieras las puedes poner en forma de cruz la puedes poner en la parte de abajo o igual así como yo la puse en la parte de en medio ya tengo la mesa armada con el diseño que quería darle si ustedes quieren ya la pueden dejar así pero yo la voy a desatornillar para desarmar la completa sin necesidad de desarmar el marco para así poder lijarla mejor no se limiten si no tienen la maquinita ustedes la pueden lijar a mano y esto es solamente para quitarle el brillo y que la pintura pegue bien no se les olvide limpiarla bien con un trapito húmedo para que le quiten cualquier polvo que les quede también si tienen alguien quien les ayude sería mejor y acabarían más rápido un detalle que no se les olvide es tapar los rieles del mueble y de los cajones con masking tape para que no se pinte porque si no no van a rodar bien voy a usar esta pintura que es de la marca birth que es un enamel satinado esta pintura tiene durabilidad y poco olor aquí les dejo el número del color por si ustedes están interesados en el mismo color no es un color blanco pared sino un blanco hueso este producto ya viene con la base que es el mismo primer y es especial para madera yo voy a pintar con mi pistola pero un consejo que les puedo dar es que cuando pinten ya sea con pistola o ya sea con una lata de aerosol no lo hagan tan cerca a la superficie sino denle la distancia necesaria para que les quede bien otra cosa es que hagan movimientos al pintar para que no se les gote es preferible que le den varias capas a que le den una sola gruesa de todas formas si ustedes no tienen una pistola de pintar les recomiendo que usen esta esponja de alta intensidad para superficies lisas les va a quedar muy bonito también es muy suavecita y el acabado te va a quedar bien las bases las voy a pintar con la misma pintura porque la madera cuando es nueva chupa mucho además de que esta pintura tiene el primer pero ese no es el color final voy a usar esta pintura que es de la marca modern master que es un color metálico oro de un acabado satinado estos colores metálicos dan un efecto como que si fuera de hierro otro color que también da ese efecto es el color negro por si tú lo quieres considerar cuando yo hago este tipo de trabajos me gusta dejarlos secar hasta el otro día una vez ya seco todo vamos a armarlo de nuevo y esta vez va a ser más fácil porque como ya tenía los huequitos hechos y los tornillos en su lugar fue fácil armar voy a ponerle estas almohadillas de fieltro para proteger el piso y también para proteger el mueble ya solamente nos queda ponerle las agarraderas y va a ser una para cada cajón estas las compró mi suegra pero en home depot o en cualquier otra tienda donde tú puedas conseguir las agarraderas puedes encontrar gran variedad o también puedes buscar en amazon bueno amigos muchas gracias por haber visto el vídeo espero que les haya gustado no se olviden regalarnos un like y visítenos en nuestro otro canal sabis andy family blogs